Gracias. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra sesión de seminario de actualización permanente. Es un gusto para nosotros darles la más cordial bienvenida, pero además hacer la presentación tan importante acerca de la ponencia de la cual nos va a hablar un maestro, un compañero muy querido, y que es el maestro Edmundo. Edmundo Pérez. Y la actitud es muy importante en varias instancias de la universidad y por supuesto también en el departamento de agroecología. Antes de dar inicio y dar una palabra a la doctora Virginia como directora del departamento de agroecología, me permito también presentar al maestro Eduardo Villegas Guevara, quien es el subdirector de difusión cultural y bueno, en que se encuentran aquí en el departamento de agroecología. Y bueno, también a otros profesores de la comunidad y seguramente llegarán más compañeros, amigos y amigas del maestro Mundo. Se da la palabra a la doctora Virginia. Hola, buenas tardes. Pues, una cordial bienvenida a nuestro querido maestro Edmundo Arturo Pérez Bodines. Efectivamente ha sido un peligro fundamental en la agroecología desde dentro de la institución, pero hacia afuera un gran promotor en el sentido más grande. Solamente le doy una pequeña semblanza de la trayectoria del maestro con prácticamente 40 años de trabajo continuo, incansable, fructífero dentro de nuestra universidad. Él es biólogo, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Ixtapalapa y candidato a doctor en biotecnología por la misma universidad. Es profesor investigador de tiempo completo en la universidad, en esta universidad, Autónoma Chapingo, y desde 1981, dando frutos. Varios de ustedes creo que apenas estaban en proyecto. Ha ocupado diversos cargos en la universidad. Ha sido coordinador general del área de biología en el Departamento de la Preparatoria Agrícola de 1984 a 2017. O sea, ha tenido una huella importante ahí también. Director del Departamento de la Preparatoria Agrícola del julio de 1985 a octubre de 1987. Coordinador general del Consejo Nacional de Agricultura entre diciembre del 93 a octubre de 1996. Miembro fundador del subprograma de hongos comestibles y del programa de recursos genéticos y cultivos alternativos entre 1995-2003. Ahora sí que muy afuera, el de la universidad es muy conocido por esa situación de los cursos, de los manuales sobre la producción de hongos. Miembro fundador del Centro de Evaluación de Competencias en el Centro de Educación Constitucional de 2008. Él es un gran ejemplo de lo que es este tipo de formación, como la formación continua. Tenemos ahí muchas cuestiones por aprender muy, podría. O sea, de aquí para allá, ¿verdad? Porque es un gran maestro, deberían ubicar esta cuestión. Ha sido también subdirector de investigación y servicio en nuestro departamento en la gestión pasada de 2018 a 2021, julio de 2021. Ha impartido 30 cursos de producción de hongos comestibles en coordinación con el Centro de Educación Continua y Servicios Universitarios de la Universidad. Ha impartido 12 cursos a productores en coordinación también con el SEC sobre producción de abonos orgánicos y lombricomposta entre 2009 y 2014. Cinco cursos de capacitación de producción orgánica y uno de producción de hongos comestibles a la Central Campesina Cardenista 2015-2016. Cursos de capacitación para la certificación del dominio de competencias a técnicos agroecológicos de la SADER. Como parte del sistema interinstitucional de certificación, acreditación de competencias. Esto entre noviembre y diciembre de 2021. Ha hecho numerosas presentaciones en congresos, foros nacionales e internacionales. Ha atendido una convención mundial. Asimismo, ha sido, bueno, una de las tesis que fue premiada con la distinción Arturo Pregozo Urbina al mérito académico en 2018. Él fue el asesor de esta tesis, Contribución a la Conservación de Totolcosca. En remanente de Bosque de Miebla. Esta tesis del posgrado de agroperestería. Además de eso, sabemos de este gusto, de esta pasión, ¿verdad? Por la música, la lectura, el canto y el chikung, que ya nos platicará qué es. Pero le damos la palabra, un caluroso aplauso de bienvenida. Aplausos. Muchas gracias. Creo que me lo voy a quitar. Bueno, pues para mí es un gusto estar con ustedes. Les comunicaba antes, prácticamente casi a todos ustedes los conozco, solamente los de nuevo ingreso no los conozco, pero prácticamente yo les terminé enunciando que ya me jubilaba, me jubilaba y finalmente ya. Esta es prácticamente mi última semana aquí en la universidad, de la prejuvenación, pero vamos a empezar con varios proyectos que teníamos afortunadamente aquí. Pues para mí es un gusto compartirles parte de lo que yo considero que me cambió mi vida, mi proyecto de vida cuando yo vine aquí a Chapulco. Estos 40 años que cumplió acá, pues prácticamente han sido de aprendizaje, no solamente con los compañeros, con los alumnos y con muchas comunidades. Y eso, a lo largo de la plática les voy a tratar de decir por qué me cambió la vida y por qué lo planteamos como un proyecto de docencia alternativa, de educación alternativa y como un proyecto de vida. Esta imagen que ustedes están viendo es una imagen donde ven ustedes allá en Propocatépetl, en rumbo a Morelos, yéndose por Jutichepec antes de llegar a Mecameca. Entonces ven ustedes, este es más o menos, esta imagen es del 85, más o menos. Aquí ven ustedes un cultivo de manzanilla para té, en esa región de Jutichepec. Cuando llegamos, nos encontramos que ahí había producción de tést y nos llamaba mucho la atención. Bueno, pues en este lugar fue donde prácticamente aterrizamos en gran medida un proyecto de educación, un proyecto que se le llamó docencia alternativa o proyecto propiedéutico. ¿La que sigue? Bien, lo que les voy a platicar va a ser en cuatro fases. La primera es cómo se creó este proyecto, cómo surgió, cuáles son los ejes fundamentales que nos llevaron a construir este proyecto. Esto lo hicimos del 84 al 85, y como ahorita les decía la doctora Virginia, yo entré a la dirección de preparatoria en julio del 85. Ya habíamos madurado y de hecho nosotros, yo llegué al departamento de preparatoria con ese proyecto que ya lo veníamos trabajando de implementar una forma diferente de enseñanza. Entonces, yo entro en julio del 85 y prácticamente en el 86 ya implementamos el proyecto en un año lectivo para dos grupos de propiedéutico y donde teníamos prácticamente ya cubiertas todas las materias de esos dos grupos. Se les hizo la invitación a quienes quisieran participar, no se los impusimos, hicimos una invitación para que los que quisieran participar en este proyecto se anotaran en este proyecto, que le llamamos proyecto propiedéutico o de docencia alternativa. Y aquí me voy a centrar en gran medida, donde ya habíamos madurado prácticamente dos años antes, del 84 al 85, y después me voy a centrar qué logramos, hasta dónde nos quedamos, y les voy a dejar una parte de preguntas. Espero dejarles un buen espacio y generar mucha inquietud para que ustedes puedan preguntar. Lo dejé hasta ahí, ya no quise entrar en lo que viene después, que es prácticamente cuando se crea después la carrera de agroecología, pero todo esto tiene un antecedente. Entonces, eso es lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿La que sigue? Bueno, bien, como les decía, esto fue en el 84, hace 38 años, y nosotros, en ese entonces, esta propuesta, hay muchas versiones de cómo se creó. Algunas versiones plantean que esta propuesta se creó porque había un encuentro y había un planteamiento del cambio de planes de estudio, y que a partir de esto se creó esta propuesta, pero no fue así. La propuesta, en gran medida, surgió, el compañero que no se saca arriba con el sonido, es nuestro querido compañero José Luis Mesa. José Luis Mesa era parte del comité ejecutivo, nosotros como sindicato, se conformó el sindicato en el 82, y del 82, es por dos años, 82-84, el maestro formaba parte del comité ejecutivo, y en ese entonces, pues la situación política, la situación de participación, era muy interesante, muy importante. Entonces, él, como había una gran cantidad de trabajo, no teníamos nosotros los compañeros que nos ayudaran en el equipo, eran puros profesores, él nos llamaba para engalbolar, para trabajar en la propaganda, para trabajar en materia con el que nosotros íbamos a difundir. Y cuando se empezó a hacer esto, de repente ahí, engrapando, doblando los informes, todo esto, pues empezamos a dar cuenta de que algunos le dábamos clases al mismo grupo. Y ahí empezó Mesa, con Jorge Ocampo, con Marisol, y luego empezamos a ver que, ah, pues están nosotros compañeros biólogos que también le dan en ese grupo, pues ¿por qué no trabajamos conjuntamente? Ya no de manera aislada. Entonces, ahí fue donde se empezó a gestar este trabajo colectivo, para poder tener una enseñanza que fuera más allá de lo que nos estábamos en el lado de nuestros compañeros. Ese es el tema de cómo se fue dando, cómo nos fuimos conformando, a partir de la práctica, a partir de la lucha por el gremio, y a partir de eso, pues nos empezamos a dar cuenta, pues teníamos una potencialidad muy alta, porque podíamos, de hecho, cubríamos muchos grupos, y podríamos trabajar loco. Ese es un elemento fundamental. Pero el otro es este contexto que había entre el 84 y el 85. Entre el 84 y el 85 había movimientos campesinos muy importantes, y aquí en la región había tres movimientos. Vanguardia Agrarista, la Guardia Mexicana, el Frente de Lucha del Agua, Tierra y Libertad, estos dos formaban parte del Movimiento de Liberación Nacional, y el otro que estaba aquí en la zona, era la Coordinadora de Defensa de Recursos Naturales de Texcoco. Había esas tres organizaciones campesinas, con una actividad política y de movilización muy fuerte. Y la otra parte que nos prácticamente nos fue dando ya el empujón final, fue los viajes de estudio. En los viajes de estudio, pues empezábamos a salir ya conjuntamente, ya salíamos un agrónomo, un biólogo y un sociólogo. Ya nos íbamos en el viaje de estudios, y se complementaba prácticamente el viaje de estudios. Entonces, esa es la forma de cómo empezamos a trabajar, ya no de manera individual, sino ya de manera colectiva, ya con una inquietud en términos de que pudiéramos entender esa complejidad a la que nos estábamos enfrentando, y en gran medida, pues como nosotros estábamos viendo esos movimientos, y como estábamos también participando en una organización, en nuestra organización sindical, pues teníamos que participar, y tener claro quiénes se estaban movilizando, y sobre qué se estaban movilizando. Pues estos son los elementos. Entonces, aquí tenemos una de las movilizaciones, un ejemplo importante de vanguardia agrarista. En vanguardia agrarista tenían un dirigente, que es don Leonardo Santa María, y ellos tenían una movilización y un trabajo, principalmente de defensa de los recursos, pero también había toda una parte que era muy importante con respecto al manejo del agua, con respecto a los impuestos, con respecto prácticamente a toda la vida en los pueblos, en términos de la relación con los gobiernos, prácticamente ahí es donde se encontraba el vanguardia agrarista. Entonces, en función de eso, y por otro lado, ven ustedes acá arriba, déjenme, traigo un señaladorcito para que sea más fácil, allá arriba ven ustedes al maestro Bernardino Mata. Esa foto es de 1986. Vean ustedes ahorita al maestro Bernardino Mata y prácticamente yo lo veo igual. Entonces, si ustedes no lo conocen, muchos de ustedes seguramente lo van a ver. Bueno, entonces, había un trabajo muy importante en lo que era el departamento de trabajos del campo y con un grupo de profesores también de sociología rural y se formó un movimiento que en ese entonces se llamó el DASAYA, un trabajo muy importante de vinculación y de trabajo en diferentes comunidades. Y aquí una parte interesante es que Bernardino Mata y Sinesio, el maestro de sociología, pues ellos también empezaron también a... Nosotros preguntábamos más o menos cuál era el trabajo que... Ya tenían ellos parcelas demostrativas ahí en ese entonces, aquí en esta zona. Pero una parte que a mí me llamó mucho la atención era la solidez del maestro Sinesio. Sinesio conocía todo el proceso productivo y de repente nos daba un panorama general y así. Todo el mundo nos quedábamos... Quédamos como biólogos, pues a ver la parte natural. Pero de repente ya nos dábamos cuenta que el trabajo que tenían ahí en esta región pues era un trabajo ya de años y con un planteamiento diferente. Esto nos llevó entonces... Esto nos llevó entonces... Entonces aquí está Bernardino Mata, aquí está el maestro Costa Luis Maestra, él es el secretario de organización del Squatch en una pobreización, que era prácticamente lo que más se tenía. En ese contexto de actividad es donde surge este proyecto. Entonces, ¿cuáles serían los ejes metodológicos de este proyecto? Bueno, pues la primera era vínculo de teoría práctica. Decíamos nosotros, si queríamos entender cuál es la problemática, pues tendríamos que estar allá afuera donde se están dando los movimientos. Entonces aquí decíamos nosotros que era muy importante que pudiéramos entender esos movimientos a según Diva, cómo se estaban dando, quiénes se estaban moviendo y cuál era la situación para que nosotros pudiéramos tener una posición mucho más clara. Y eso era importante para nosotros porque, les digo, en nuestro sindicato participamos y es uno de los sindicatos solidarios importantes desde ese entonces. Entonces, esta es una cuestión importante que durante todo el tiempo pensábamos nosotros que si no podíamos tener práctica real en problemas que estaban ocurriendo, pues prácticamente la teoría queda en el aire. Aquí había mucha discusión, había una efervescencia política muy importante, pero había poca práctica, poca presencia en los movimientos. Entonces nosotros decíamos, si ese era uno de los ejes fundamentales, vámonos a la praxis, vamos a entender y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Esa relación teoría práctica no se puede dar aquí en la universidad solamente, tendríamos que estar nos vinculando y tenemos que estar nos vinculando exactamente con lo que se está moviendo. El vínculo docencia, investigación y servicio es muy difícil que un maestro haga, y más en este entonces, docencia, investigación, servicio, discusión de la cultura y todo esto, pero cuando hay un colectivo nos damos cuenta que podíamos cubrir no solamente la docencia, sino que podríamos hacer también trabajo de investigación y también podríamos hacer trabajo de discusión y también trabajo de producción. De hecho, esta parcela que ven ustedes aquí, ese control del rayado fino del maíz, es una parcela demostrativa que tenía el maestro Sinencio y Bernardino con un grupo de estudiantes que estaban en diferentes departamentos, principalmente de sociología, porque ellos estaban ahí. Entonces, esta es una de las cuestiones importantes. Entonces decíamos, nosotros, si la universidad no tiene un vínculo real sobre lo que está ocurriendo, pues nosotros nos sentíamos como que estábamos en tanto aislados. Este era el otro eje que nosotros planteamos. Y este que hasta la fecha, yo creo que seguimos todavía en esa discusión, algunos decían, para entender esa problemática, pues tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario. Para que seamos interdisciplinarios, decíamos, ¿saben qué qué? Pues yo no entiendo la parte de cruzvalía, yo no entiendo esas partes de economía, en ese entonces. Y los compañeros de ellos tampoco entendían lo que vendría siendo ya el estudio de la fisiografía, los suelos, las relaciones y todo. Pues entonces ahí veíamos nosotros, algunos decían, somos, tenemos una multidisciplina, porque no estamos integrados. Simplemente cada quien trabaja, pero todavía no estamos integrados. O es una transdisciplina, porque finalmente llega uno, se va, pero no hay una integración. Entonces esta era la discusión, esta era lo que nos unía, lo que nos llamaba la atención era precisamente para tratar de entender, pues estos eran los ejes metodológicos sobre los cuales nos murieron. Entonces, una vez con esto, en el 84, 85, se empieza a gestar, nosotros nos vamos a los viajes de estudio, nos metemos a las clases de economía, los de economía se meten a las clases de los de biología, vamos preparando los viajes, y a partir de eso vamos conformando ya un equipo que ya estamos prácticamente con el planteamiento de hacer un proyecto en un lugar donde ya pudiéramos hacer un cambio de la docencia que decíamos nosotros, la tradicional. La tradicional es que llegas, das tu clase, y no quieres ser otro maestro que le está dejando su tarea, y todo el mundo tiene lo suyo. Entonces decíamos, no lo podemos hacer así, porque la situación nos abundaba una actitud de mucho más compromiso y entender la problemática. Entonces, pues aquí se, la primero, en este primer periodo, se va dominando una gran cantidad de cómo ir dando las materias, cómo vamos ligando, cómo ligamos los viajes de estudio, cómo se va conformando este equipo, y una parte interesante fue precisamente que aquí, en San Pablo Isayo, aquí arribita, había compañeros de aquí de agronomía que ellos producían trisanteno y tenían sus invernaderos, y entonces nos decían, pues vénganse, así como todo el mundo dice, vénganse y a ver, díganos a ver cómo se hacen las cosas, cómo están planteando ustedes, y entonces aquí afortunadamente pues teníamos compañeros de agronomía, en el caso particular de la maestra Marisol, y entonces pues sí, asumimos el reto, y entonces se asumía el reto de todo el cultivo, no nada más que empezáramos sino todo el cultivo, entonces esa era parte bien interesante porque pues ya los muchachos no teníamos que estarnos llevando a nosotros, ellos ya se iban, ya llegaban directamente allá a San Pablo Isayo, llegaban ahí, hacían el trabajo, y de repente pues nos dimos cuenta de ahí que son bien interesantes, cuando se hace un manejo, en este caso todavía no hablábamos de agua ecológica sino de agua orgánica, pues la idea era que para el 2 de noviembre pues se requieren que estén las flores, y acá con todo el trabajo se adelantaron más de 15 días, imagínense 15 días la flor en San Temo, pues prácticamente ya su valor va perdiendo, entonces nos fuimos empapando, enfrascando, entendiendo todo este proceso, y esto nos dio la madurez importante, como para decir ¿saben qué? ahora sí ya vamos a buscar un lugar donde podamos poner, donde podamos enfrentarnos, y entonces ya para el 86, 85, yo les digo yo entro en julio del 85, todavía estábamos en esto, para el 86 nosotros les hacemos el planteamiento ya de la propuesta a los de propedéutico, ya teniendo todo este equipo de trabajo, y con más vinculación ya no solamente con las áreas de biología, sino con compañeros de pitotécnia, compañeros de irrigación, compañeros de otras especialidades, que considerábamos que nos nos podían ayudar para poder hacer este trabajo, entonces aquí se decidió Chargo Ameca Ameca, y había tres opciones, había trabajar aquí en Teotihuacán, la otra opción era trabajar en Tlaxcala, donde también había un trabajo importante los compañeros del DEDCO, allá por Españetas, y la otra opción era Chargo Ameca Ameca. Aquí hay una parte bien importante, porque de todo este trabajo que les digo del 84 al 85 y todo esto, y esa práctica y todos esos ejos metodológicos que les decía, pues prácticamente ya surge un documentito que se le llamaron las nueve tesis educativas, ahí después se hace, ahorita vamos a sacar una publicación y ya les doy este anuncio, ya prácticamente ya tenemos el ISBN, entonces vamos a sacar un librito ya con todo lo que surgió de todo esto, entonces esto ya está prácticamente ya en breve, y entonces ya habrá un librito completo de todo esto que les estoy platicando para que ya se amarran. Pero aquí ya surge esa teorización y esa problematización de lo que estábamos haciendo, salen nueve tesis educativas entre no sé qué es lo que estamos haciendo, y pues aquí una parte importantísima es Jorge González Lueva, Jorge González Lueva viene de la Universidad de Guerrero, de la Universidad Pueblo, donde tienen una vinculación y un trabajo importante y lo mismo, una represión también, desde el punto de vista del presupuesto y una serie de cuestiones más, pero llega acá y cuando llega acá una de las partes importantes es el trabajo que se fue haciendo de San Pablo Isayo, él nos empezó a hablar del montano, mesomontano y pie montano, nos ubicábamos ahí en cuanto a las condiciones fisiográficas, pero después nos dábamos cuenta que eso también influía en la parte económica y en la productiva, en el tipo de población que había en cada uno de los lugares, y entonces eso le dio todavía muchísimo más riqueza. Esto, esta expresión importante, fue lo que nos decidió que seleccionara un charco a Meca Meca como el lugar donde te haríamos de trabajar, y ahorita les voy a explicar ya con más detalles, porque aquí en Chapingo les digo, a pesar que empezamos a trabajar desde el 84, 85, 86, hasta el 87, después de un fatídico y un accidente muy fuerte, que nos pegó muy fuerte a todos, se empezó a visualizar un poco más el proyecto. Mucha gente lo conocía, pero más o menos no sabían a ciencias ciertas de qué hay. Pero a partir, vean ustedes aquí, este es Zapingo de enero, de 1987, y aquí empiezan a decir, empiezan a publicarse qué es lo que se estaba haciendo. Entonces aquí se hace un recorrido con los muchachos en la zona de Chapo a Meca Meca, ya más o menos acá ya se había discutido si era Teotihuacán, Teotihuacán era muy plan, decíamos, pues ahí como que nos faltaría un poco más de diversidad y pues se decidió finalmente echarlo a Meca Petro. Y otra cuestión también importante es que había un trabajo político y había vínculos muy importantes con el barrio agrarista popular mexicano. Entonces, esto nos decidió a irnos a esta zona. Si ustedes se fijan aquí, aquí están los dos volcanes, el isla, el popo, y vean ustedes aquí son 15 comunidades en las cuales 86 alumnos de los dos grupos de propiedad divididos en equipos pudieron, pudimos seleccionar esta zona. Y esta zona también tiene que ver con montaña, que montaña, es un montaño, y con toda la diversidad que tiene. Vean ustedes aquí, tenemos partes más o menos altas y toda una diversidad importante. Pero aquí lo más importante es que también es que aquí había una presencia también de los compañeros de DELCO, había todo un trabajo ahí y entonces se va conformando ya el trabajo ya práctico en esta región. La que sigue, vean ustedes, para esto se conformaron, estas son las 15 comunidades que están aquí. Y de cada una de las comunidades después que hicimos el recorrido, pues cada equipo, cada grupo de estudiantes seleccionó una comunidad y ahí es donde se realizó el trabajo. Entonces, ahorita les digo cómo se organizó este trabajo, esta fue una parte bien interesante porque la riqueza que hay aquí en cuanto a desde recursos naturales, producción y problemática, pues esto nos llamó mucho la atención y fue por eso que seleccionamos esta región. Entonces aquí tienen ahorita me traje también, por si pueden irle viendo, basta que se den idea, cada estudiante hacía una evaluación de todo el equipo, de todos los equipos y hacía una evaluación de su propio equipo y hacíamos discusiones, pero la mejor evaluación que se nos daba fue cuando cada uno de los grupos en cada comunidad presentaban su trabajo. Ahí cuando presentaban ese trabajo en la comunidad no era la evaluación solamente de los alumnos, era la evaluación de todo, de todo el equipo, de los profesores, de qué es lo que se había hecho. Y la parte más interesante es que de todo esto más o menos se ubicaron 65 procesos productivos o sentibles a los cuales nosotros tendríamos que investigar y trabajar con ese trabajo. Entonces aquí les voy a pasar para que ustedes más o menos vayan viendo y aquí viene una hojita donde viene toda la lista de los muchachos, todas las materias y cada muchacho calificaba a sus demás compañeros que decían cuáles eran los criterios y por qué los calificaba así y después se calificaban ellos, además de todo el trabajo que se realizaba. Entonces los voy a pasar porque me parece que esta es la parte más importante que no nos daría tiempo para ustedes. Ahí es donde en realidad nosotros los modificamos. Se los voy a pasar para aquí. Vayan viendo y vean los criterios que utilizaban los compañeros. Aquí está el de Sergio Arroyo, aquí está la evaluación que hacía, aquí está de otros compañeros donde hacen la evaluación de cada uno de los compañeros de cada una de las materias y con qué criterios y cómo se hacía. No era nada la asignación de la calificación pero les digo la parte más importante era cuando ellos se explicaban el trabajo en la comunidad. Cuando había quien llegaba y empezaban a hacer palabras así que no entendían pues luego les bajaban y siempre la parte interesante era cómo nosotros después hacíamos una reflexión sobre eso. La que sigue y entonces ya para este entonces se planteó la propuesta de trabajo que decíamos tenemos que trabajarlo en el año. no podemos trabajar un ciclo en un semestre lo planteamos como un trabajo anual y esa es la propuesta del trabajo anual. El primer semestre la primera fase toda la fase teórico conceptual ahorita ya podrían explicándoles cada una de ellas después el diagnóstico e integración de las comunidades ya teníamos ubicado más o menos en dónde y finalmente la investigación y la presentación de los resultados entonces teníamos que ya ya teníamos la propuesta de cómo qué tiempo le dábamos a cada una de ellas qué era lo que íbamos viviendo y cómo íbamos y íbamos a ir avanzando la que sigue entonces vamos a ver la primera fase ya entonces aquí como decíamos aquí una objeción importante era lo primero pues todo toda la parte básica biológica que era aquí en el aula ya sabíamos a dónde teníamos que ir en ese entonces no había gocle ni nada de esto pues hacíamos viajes para ir reconociendo la zona y el viento que trabajaba ahí para ir más o menos teniendo una referencia entonces aquí la parte importante es de que nosotros y esta es la parte que yo creo que después pues apagaría la pena que pudiéramos hacer un análisis de cuál era la discusión que se estaba dando en ese entonces en ese entonces se planteaba que que era la relación suero agua de migración y la monstruo el agua pero aparte de esto ya con una visión ya un tanto más enfrentada a la realidad lo que se empezaba a ver que era la ecología la que le daba el marco general a todo esto y entonces eso fue parte de lo que nosotros ya llegamos con esta propuesta y entonces se presentaron los cursos las botánicas la sistemática química y después ya empezamos con economía sociología y después ya los procesos agropecuarios y tecnológicos esa era la parte básica la primera más o menos el tiempo era entre 14 semanas entonces ahí había 6 a 7 horas de trabajo y una cuestión también importante que nosotros decíamos es que teníamos que dejar el espacio suficiente para que los muchachos pudieran tener espacios recreativos espacios para tener también otras actividades y eso fue creo que la parte más rica que eso por ejemplo no está escrito aquí pero aquí surgieron dos grupos importantes un grupo que se le llamaba los cojuchos el colectivo corporal Chapimbo y por otro lado 86 estudiantes que estaban súper integrados que estaban en otra dinámica que eran los proyectiles entonces imagínense ustedes la actividad cultural política y de acción que se venía dando después de las clases entonces esa fue una de las partes que me parece que bueno ustedes lo van a ver con más detenimiento entonces ya una vez establecidos toda esta parte el marco conceptual el marco tecnológico el marco económico entonces ahora sí ya pasábamos empezábamos a ver y se empezaba a hacer esta aproximación que les decía ahora si ustedes se fijan acá nos podemos meter y bajar qué tipo de suerte entonces ya llegan ya más ya es confirmar aquí pues de hecho la ventaja es que estaba cerca pero aquí lo que utilizamos mucho nosotros aquí una de las expresiones importantes ya fue cuando ya cada grupo eligió su comunidad ¿no? como les mostré ahí en el mapa ya teníamos más o menos la área que nosotros nos interesaba y entonces ya los alumnos tenían que escoger sobre qué comunidad venían trabajando ¿no? aquí está Heriberto aquí está Heriberto es maestro de la academia hipotecnia tenemos varios compañeros que están que están por aquí ¿no? y bueno ya escogían ¿no? el lugar donde se iba a desarrollar el trabajo y una de las cuestiones importantes es de que pues teníamos esta esta este cubico esta organización de vanguardia de risa donde se podía realizar este trabajo con mucha confianza los muchachos se podían ir ya directamente no dependían de nosotros para llegar al trabajo podían hacerlo esa era otra cuestión también muy importante entonces en esta fase de diagnóstico y de integración en las comunidades pues ese primer corrido y esa vinculación pues eso fue lo que permitió que cada quien escogiera esas comunidades ¿no? esas 15 comunidades sobre las que se trabajaron ¿la que sigue? entonces como les decía ya la tercera fase de investigación en las comunidades aquí en gran medida una de las cuestiones importantes por eso lo pongo en el primer plano es esta parte del trabajo nosotros le sacamos jugo a todo esto porque nosotros teníamos después hicimos cuentas y teníamos 60 días de trabajo de campo con el mismo presupuesto de tal manera que nosotros podíamos hacer un viaje corto con todos los maestros ¿no? con los de agronomía porque los viajes cortos los organizaban los de agronomía o los de biología entonces aquí lo conjuntábamos y hacíamos un viaje que nos permitía que íbamos a Soquiapan Soquiapan ya más o menos lo teníamos muy claro como estaba llegaban los meteorólogos nos explicaban toda la toda la la parte importante del sotavento y todo el rollo así bien interesante y luego ya los veo aquí está estas condiciones ya prácticamente teníamos toda esa misión y llegábamos hasta Teotihuacán ya cuando llegábamos a Teotihuacán pues prácticamente ya habíamos pasado por esta parte los muchachos ya habían visto ya diferentes sistemas de producción y todo eso entonces esos viajes de estudio esos viajes cortos pues se traducían prácticamente en confirmar toda la parte previa entonces esta es como nosotros aquí una de las cuestiones importantes es de que pues había tres viajes generacional y la cuestión de lo que serían los viajes cortos entonces prácticamente aquí ya en la tercera fase ya con toda este ya toda esta formación con todo un trabajo que se desarrolló pues prácticamente ya ellos tenían que dedicarse a hacer ya trabajo hacer el diagnóstico y presentar su trabajo ante la comunidad aquí está Héctor Graninal ahora es el doctor Héctor Graninal un trabajo muy interesante y entonces ellos eran los que ya explicaban los resultados a los que había llegado con una claridad que teníamos era de que no podemos nosotros imponer no podemos hacer planteamientos si estaban en propedéutico tenemos que entenderlo tenemos que respetarlo y vamos a decir como es lo que estamos viendo esa es una versión importante nosotros que se tenía y aquí es donde les digo se empezaron a ver ese espacio donde ya las mujeres empezaron a a despuntar en gran medida porque ya teníamos los foros estudiantiles sobre la situación de las alumnas los equipos de fútbol de mujeres el trabajo intenso y bueno pues aquí es donde les digo surgen estos dos movimientos culturales importantes los cojuchos y los cojuntins con actividades muy intensas aquí hago un paréntesis porque en el 85 y en el 86 se empezaba ya a ver una de las problemáticas que se tiene y vean ustedes es las condiciones de vivienda de los que viven externamente y entonces aquí tenemos para mí el único rector que nos tenía en la universidad es una precisión personal el doctor Ignacio Méndez Ramírez me tocó exactamente en ese periodo estar en la dirección del preparatorio y me di cuenta exactamente de lo que es pensar a largo plazo tener una visión de largo plazo y las madres voy a platicar dos anécdotas dos nada más la primera es que cuando llegaban a quererle discutir de la comida y todo esto salía se los explicaba y prácticamente todo el mundo salía casi regañando explicando de lo que se trataba qué es lo que tenían qué es lo que estaban pidiendo y entonces prácticamente era una cuestión así de claridad él planteó la construcción esta es la visión que se tenía en ese entonces de construir viviendas de autoconstrucción esto significaba un recurso bastante fuerte ¿no? y él cuando llegó la rectoría en patronato puso al ingeniero Roberto Domínguez algunas gente le decían oye pero ¿por qué pones a Roberto Domínguez si este era del otro grupo? dice yo soy rector de la universidad yo no soy rector de mis cuatas soy rector de la universidad y entonces uno de los proyectos que tenía precisamente era la autoconstrucción Roberto Domínguez tenía una ascendencia importante en Chiapas conocía a más gente y podía ser importante para obtener el presupuesto claro con una lucha con una movilización bastante fuerte entonces se presentó el proyecto en ese entonces era al mínimo 200 millones de pesos estamos hablando del 85 ¿no? y pues prácticamente se tuvo que hacer una movilización ¿no? hasta hasta la sarcha en ese entonces estaba Pesqueira como secretario de agricultura y ahí con la movilización de estudiantes profesores lo estuvieron presionando los decían no, pues le estamos tanto y decían nosotros venimos por el presupuesto para la autoconstrucción y de aquí no nos movemos hasta que nos den eso todo un día de negociación ¿no? donde presionaban van a golpear a su gente ¿no? no, pues hay que salga y cálmenos ¿no? prácticamente era una situación así muy intensa afortunadamente después de todo esto combinado con la participación de los sindicatos académicos y todo esto pues se sacó el presupuesto y se empezó con este proyecto de autoconstrucción la que sigue aquí los compañeros fue cuando nosotros tuvimos en diciembre del 86 un accidente fuerte murieron cuatro profesores un estudiante un profesor estaba en peligro muy fuerte ¿no? de salud y los muchachos se impusieron ellos mismos la obligación de ser los primeros a terminar el módulo ¿no? y eso les impusieron fue una presión así de de que teníamos que darles algo a alguien que estuvieron trabajando y que los habíamos perdido y entonces pues prácticamente terminaron el primer módulo de autoconstrucción los compañeros del proyecto y después fueron con los otros compañeros del gloto módulo 7 y así sucesivamente y así se construyó autoconstrucción con esa lucha y con esa visión de un rector que tenía eso que decía mis estudiantes y mis trabajadores tienen que estar en las mejores condiciones y con esa lucha y con esa visión entonces así surge y aquí ven ustedes cómo empieza aquí está una de las compañeras Laura desde cómo empieza el trazado la cimentación y el primer coordinador de la construcción de autoconstrucción fue Alejandro García que muere en diciembre después asume ese 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 trabajo el compañero Mesa y se y se hace realidad autoconstrucción la que sigue esta es ahora la unidad de servicios habitacionales de autoconstrucción vean esa imagen que estaba allá esta imagen se concreta con una visión de este tipo de largo plazo de compromiso con los estudiantes profesores la universidad demuestra demuestra que es posible hacer un proyecto de esa naturaleza pero además que los propios alumnos y los profesores lo construían ya no quise meterles ahora pero ahora mi casa está hecha con viguete bovedilla ya no te posee varilla esto está aquí y una de las principales plantas productoras de todo esto está aquí en diseño entonces uno se queda sorprendido cuando esto vean desde cuando se construyó como está prácticamente hasta ahorita es la única ahorita bueno vean ustedes ahorita ya todo esto ya tiene sus calentadores solares ya prácticamente hay una serie de cosas más pero eso requería no solamente construirlo sino involucrarse y apropiarse de esto entonces aquí lo que nosotros decidimos también ya después regresando es que pues los que viven en autoconstrucción tienen que tener por medio tienen que tener y de hecho una de las cuestiones importantes que empezamos a trabajar con los que coordinan toda esta unidad de habitación era la educación en contra del desfago en contra de todo esto y el reciclamiento y en eso entramos nosotros otra vez ahí con Olga y con nuestros compañeros a los que acaban de entrar pues nosotros les decíamos mira así se hace el reciclamiento mira nosotros nos llevamos el reciclamiento lo convertimos en composta les dábamos toda esta y los que quisieran incorporarse pues que se incorporaran entonces aquí ven ustedes lo que había ya incluso por de enero a junio el total eran 3.545 kilogramos en un semestre de materia orgánica de muchos que nada más le dieron una mordidita la manzana y la tía de materia mucho muy interesante que se podía reciclar entonces volvemos otra vez a regresar en esto lo que sigue y entonces ya me voy a la parte de que logramos lo primero es cuestionar nuestras formas educativas es en darme cuentas criticar nuestra forma de vida el conformismo nos dimos cuenta de eso y por eso les digo que a partir de esto nadie de los que participamos ahí pudimos trabajar de manera tradicional prácticamente esto esto nos cambió teorizar nuestra experiencia y plantear desde la práctica desde la práctica misma la crítica a la docencia tradicional esa fue una de las ocasiones fundamentales que yo creo que vamos a tener que seguir haciendo y vamos a tener que seguir modificar el sentido de los viajes de estudio porque fíjense de generacional viaje corto y estancias nosotros los convertimos en 60 días y esto que le pongo de turisqueo y faquireo muchos de los viajes de estudio son en gran medida muchos eran de turismo de turismo muchos viáticos no pasan los viáticos y llegas allá y lo que decíamos su mirita y su su gasito y lo demás a guardarlo ir al guardar entonces aquí se transformó en gran medida nos transformó a nosotros porque donde trabajábamos era con las comunidades y era aquí cerca esto se los pongo así pero tiene todo un significado muy importante entonces ya aquí la parte interesante es de que dos grupos lo aceptaron sin imposición y pudimos trabajar con dos grupos lo más interesante es ya tener el equipo para poderlos aprender esta es la que les estoy dejando a ustedes una de las cuestiones que más nos impactó fue precisamente la evaluación ya no hacíamos exámenes para que nos repitieran sino tendríamos que estarnos explicando la problemática en la que estamos inmersos y que los propios alumnos lo hicieran y después las propias comunidades de hecho ustedes ven ahora Chapingo es como referente de la escuela campesina ¿quiénes son los que trabajaron todo esto? Silencio Bernardino otra serie de gente porque era precisamente parte del trabajo que se venía realizando ese cambio esta parte importante entonces aquí vean ustedes sus criterios con los cuales ellos evaluaban y de cada una de las materias vean ustedes acá arriba está botán sistemática general orgánica meteorología introducción a la economía prácticamente todas las materias todas estas cada quien evalúa de manera general luego cada uno de equipo pero lo más interesante eran las reuniones y las discusiones de la educación eso es algo de lo más importante la que sigue la formación docente pues prácticamente nos dimos cuenta y ahora lo volvemos a ver ¿no? la mayoría de la formación va a ser muy difícil que la podamos hacer en un congreso en eventos de este tipo académicos se tiene que dar en proyectos concretos ¿no? que se podan que podamos integrarnos meternos problematizarnos ¿no? esas son las cuestiones importantes entonces prácticamente después de después de este proyecto pues prácticamente las discusiones y el trabajo colectivo seguían siendo entonces y pues ya nos entendíamos bien los matemáticos ¿no? ahora estamos regresando otra vez con algunos matemáticos que se nos fueron de acá ¿no? pero que ahora nos vamos a tener que volver a llamar ¿no? para poder tener las herramientas de los sistemas complejos así o de otra manera va a ser muy difícil que podamos avanzar ¿no? la que sigue bien entonces el comportamiento docente tendría que ser corriente tendríamos que plantearnos ¿no? que sea el ejemplo cuando nosotros decimos hagan equipos entonces ¿y ustedes en dónde lo están trabajando qué equipo me están diciendo ¿no? entonces era el gran medida esa era la parte que nosotros aprendimos el eje importante en términos pedagógicos en ese entonces lo tenía la maestra Marisol y ella nos planteaba y lo discutíamos lo que es el constructivismo cómo se venía tenía que dar entonces esta es una de las cuestiones importantes ¿no? donde nosotros decíamos que no solamente si se va a hacer una reestructuración no solamente va a ser de orden ni de contenidos sino desde cómo se va a impartir en dónde bajo qué condiciones la disigencia bueno entonces si se fijan en esta imagen ¿sí conocen a su maestra? ese es del 86 ¿sí le conocen? ¿verdad que no ha cambiado nada? prácticamente es la maestra de Angélica ayer en la Meca Meca ahí estábamos trabajando con ellos ¿no? en la capacitación para la producción de un grupo entonces decimos hay ha habido después del doctor Ignacio Méndez Ramírez una gran cantidad de rectores que han llegado han estado ahí se han querido mantener pero no tienen proyecto de universidad proyecto ¿no? que nos involucre que proyecto que podamos dar mayor vida a nuestra universidad el otro anécdota que se me pasó contarles hace ratito imagínense nosotros nos habían asignado tabla San Juan como terreno para construcción para vivienda para los sindicalizados y entonces él nos dijo ¿saben qué? ustedes si aquí construyen el urbanismo que ya viene salvaje ¿no? fíjense 86 1986 ¿no? este urbanismo salvaje ustedes lo van a lo van a incentivar ¿no? estos trabajos estas parcelas este de tabla San Juan es un área experimental y nos propuso cambiarnos por las cruces 40 hectáreas más allá arriba y ustedes han ido con el maestro Atenógenes allá arriba ¿no? todas esas todo eso que han sacado no es trabajo así por ahí vamos a compartir unas fotos para que se den cuenta de cómo estaban esas y él nos dijo ¿saben qué? les cambio esos terrenos por el terreno de las cruces este es un área experimental y nos convenció así clarito y dijimos tiene razón ¿se dan cuenta de lo que significa alguien que tiene proyecto que tiene visión de largo plazo bueno pues si se puede evitar ¿no? y esto ya para terminar si me pasa nosotros en el el 16 de diciembre en un viaje previo tuvimos un accidente en donde murieron cuatro de nuestros profesores uno de ellos José Luis Campos que afortunadamente es de Sobrevio Salvador y prácticamente eso conjuntamente con que ya venía el cambio de rector ¿no? pues prácticamente todos los grupos políticos de ese entonces los que pelearon los prochevites ¿no? prácticamente todos se fueron contra el proyecto porque pues no lo podían controlar de otra manera más que pues tratar de que ya no se hiciera y lo que nosotros dijimos ¿saben qué? que podemos potenciar porque ahora cada quien vamos a hacerlo y ahora en nuestros propios grupos ¿no? lo vamos a ir haciendo entonces decidimos no meternos no frascarnos en esa parte y continuar con esta forma diferente de enseñanza que era lo que nosotros queríamos y que fue lo que nos quería y bueno pues aquí dice cuando se hace la propuesta pero los alumnos lo retoman y la potencia es cuando en realidad nos dimos cuenta los alcances que ni siquiera los imaginamos entonces y termino con esto que le dice Edgar Morino un deber importante en la educación armar cada uno en el combate vital para la lucidez creo que así de sencillito es algo que nos estamos enfrentando pues bueno ya llegamos a la parte de las preguntas y con todo gusto gracias muchas gracias pues bien interesante ¿verdad? muy importante porque objetivamente se habla de un proyecto de vida ¿no? o sea todo este quehacer toda esta trayectoria no nada más de una parte académica que es importante sino como un proyecto de vida y eso es pues fundamental muchas felicidades y gracias por todas estas aportaciones y bueno abriríamos la ronda por favor para preguntas y participaciones breves entonces aprovechamos que está aquí el maestro para hablarnos ¿no? desde esta experiencia está el maestro Mata bienvenido bienvenido maestro nos avisa por favor si quiere participar gracias gracias al final tengo alguna intervención ¿no? no sé si adelante por favor ¿qué tal? maestro felicidades por su proyecto este la principal pregunta la pregunta que me generó es como usted motivaba porque entiendo que este proyecto era pues de los alumnos y lo hacían de manera voluntaria ¿no? pero yo creo que siempre una persona que está encabezando el proyecto es importante que esté motivando a los colaboradores ¿no? entonces bajo su experiencia ¿cómo usted motivaba a esos alumnos del profedéutico de manera emocional para que ellos pudieran seguir trabajando porque me imagino que es importante seguir motivándolos desde alguna parte porque sea muy voluntario pero siempre hay que motivar a esa gente ¿no? entonces bajo su experiencia usted ¿cómo los motivaba en la parte emocional? gracias creo que la motivación fue al revés los muchachos eran los que nos motivaban cuando empezamos a trabajar y les proponíamos el trabajo las experiencias que había la respuesta era prácticamente es tan inmediata nunca nos pusimos saber que eran 86 formas diferentes con culturas diferentes que convergían y que incluso se potencializaban en gran parte de esto entonces nosotros éramos parte más de esto el ejemplo que les ponía de aquí de autoconstrucción nosotros llegábamos hacíamos una mezcla nos juntábamos éramos parte igual en nuestro rector allá trepa él llegaba a las horas voluntarias que hacían los fines de semana el director llegaba a trabajar a trabajar allá al cero ustedes dicen si ven un rector si ven a su maestro que está trabajando ¿qué más te podemos hacer? esa era la medida y la otra cuestión que ya tampoco les mencioné es que había toda una propuesta de reestructuración de la universidad después de mucho tiempo de Burgas en el 76 que bueno todo eso después ustedes lo busquen lo encuentren el doctor Ignacio Méndez Ramírez tenía una propuesta para todos los pedos en la universidad tenía una propuesta que era una estructura matricial una estructura matricial que nos decía que podíamos potenciarnos si todos los biólogos pudiéramos darle servicio a toda la universidad es decir podríamos incluso atender a mucho más que nosotros pudiéramos tener una vida académica mucho más y también sea mucho más fuerte no individualizada no en estímulos no en este tipo de cosas era otra cosa entonces en realidad nosotros estábamos bien jóvenes yo acuerdo cuando llegué acá pues prácticamente cuando llegamos en esto teníamos 30 años 31 años pues prácticamente casi nuestra relación era muy cercana no había esa brecha generacional que ahora tenemos ahora tenemos y es lo que yo sé que quisiera que ustedes entiendan tenemos esa brecha generacional donde ya no somos jovencitos pero todavía hay ánimo con muchos compañeros de impulsar de hacer cosas en gran medida era eso y hasta actuábamos fuerte como muchachos todavía entonces era muy intenso era una vida intensa yo creo que se va muy interesante la pregunta por supuesto ¿quién más hay alguien que quiera participar haciendo preguntas o a mí si lo tengo no hay alguien compañero un pequeño presente que de último momento estábamos preparando para el profesor es que mi máquina ya está viejita entonces disculpen si no se logra ver bueno aprovechando esta pausa estamos pasando de lleno a la siguiente fase de este evento pues es una sorpresa mundo y bueno no tan sorpresa ya te mencionarás también la concurrencia ¿verdad? de un pues un agradecimiento un homenaje toda una trayectoria como dijo el maestro mundo se jubila uno no se puede jubilar de su vida de este proyecto de vida quienes se preguntan ¿y por qué se jubila? bueno ya no lo contestará pero seguramente es para trabajar más ¿verdad? entonces se preparó un pequeño que se ha estado ahí por el profesor por Saraí Daniel Ocampo Claudio de Santiago ¿verdad? que aquí están presentes muchos han colaborado muy de cerca con el maestro mundo y por ahí vamos a pasar y mientras lo arregla el paso técnico y el compañero la pregunta es bastante trascendental y por lo que se percibe la mayoría de ustedes son jóvenes como en su momento lo vimos nosotros siendo estudiantes de licenciatura y bueno pregunta el compañero ¿de qué forma se incentivaba? y para entender esto además de la explicación que puede dar el compañero profesor debe haber un proceso uno debe vivirlo justamente para sí entenderlo y sentirlo y también para entender justamente las claves de este proceso de incidencia de transformación de educación de cual él junto con su equipo fueron promotores entonces yo les preguntaría y no es que me responden ahorita pero sí conocen a Otidio ¿verdad? bueno pues yo les preguntaría también ¿conocen a su profesor? y es justo una de las formas en las que se puede empezar a conocer a eso que ya se va pero aún así sigue siendo nuestro profesor ha sido profesor de varias generaciones y nosotros algunos compañeros aquí presentes hemos sido participantes hemos sido benefactores de esa palabra sabia que ha ido adquiriendo al paso de los años y de sus propios procesos pero al de vista es el nombre de Ignacio Méndez Ramírez si no me equivoco que también tiene que ver con Otidio estadística tiene que ver con la matemática modelos modelos de pues de análisis de procesos para tener justamente lo que él tuvo y para que se ubiquen en qué plano quién está a la cabeza porque había un equipo de trabajo no sé si Méndez Ramírez fue parte de ese equipo pero seguro que había entendimiento entonces en esta pequeña presentación les vamos a pasar te digo una disculpa por lo horroroso que quedó pero justamente en él se muestran diferentes pasesas hicimos una un llamado entonces a nuestros compañeros colaboradores que nos hemos encontrado a que compartieran una foto una foto que hiciera relación con algún pasaje que tuvimos con el profesor y entonces ahí van a ver pues estimado profesor en diferentes etapas de estos que son 40 años uno de ellos justamente es cuando yo lo conozco hace más de 15-20 años y afortunadamente lo tuvimos yo no sabía que estaba ahí pero nosotros éramos activistas justamente 2006 3 y 4 de mayo y nos lanzamos a cumplir con nuestra labor como activistas como agrónomos pero también como activistas preocupados de nuestra clase social y lo que estaba ocurriendo a 12 kilómetros de aquí de nuestra clase social la tengo y entonces la situación estaba de nervios de peligro tanto que nada más se escuchaba el tema y mucha gente pues a la hora se iba por fortuna lo tuvimos a él de qué forma nos incentiva yo francamente tenía algo me decía pues mantengámonos mantengámonos firmes porque hay algo presente que va a mantener justo esa integridad puedo compararlo y ya dejo de hablar disculpen con lo que le pasó a nuestros hermanos de Ayotzinapa ahí no hubo profesores que los defendieran pero justo si el estado no nos atacó tan directamente es porque sabía que había otros niveles dentro de esa lucha social estaban a la expectativa y estaban participando y dentro de ellos estaba el profesor ¿quién? ¿quién lo pasamos ya? sí vamos a cerrarlo y abrirlo otra vez si no jala y si paramos ¿ese? 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 Esa es la foto de la que les hablo 2006 Ahorita va a pasar en el collage No, espera No, es que nomás trae dos USB Y tuve que desconectar Las entradas Ahorita viene Nomás que está este Ahí está No, si se grabó Se grabó No hay sonido, disfruten Esa es la foto La de Atenco 2006 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Ahora sí que me dejaron callado. No, pues muchas gracias de todo corazón. No saben lo que ha significado para mí, Chapingo. Y lo que va a seguir significando porque aquí ahora ya están los otros compañeros, los hijos, los dientes. Y aquí vamos a seguir. De hecho, si no me llevo de aquí es precisamente el trabajo colectivo. Ese compromiso, esa sorpresa, ese hacer algo más. Y pues les agradezco. No tengo palabras para agradecerles este gesto, ¿no? Y pues aprender, aprender a hacerlo a bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y para ir cerrando, el mundo siempre se ha puesto la camiseta, ¿verdad? Se la seguirá, ¿verdad? Se la seguirá poniendo y decimos, yo no hablo en, yo no hablo en pasado, sino más bien en presente, en términos de, pues siempre te has puesto la camiseta, ¿no? Siempre acompañas causas bastante fuertes, bastante solidarias y eso, eh, reconforta mucho, ¿no? Contar con personas como mundo y como toda la familia, ¿verdad? Se genera toda una familia que está aquí presente. Entonces, eh, un mega abrazo, por cuestiones de protocolo no lo hacemos presencial. Y leo un pequeño reconocimiento, Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, Otorgan la presente constancia al eh, maestro en Ciencias, eh, en Biotecnología, Edmundo Arturo Pérez Godín, por impartir la conferencia magistral, Proyecto de Educación Alternativa, Proyecto de Vida. Como parte del Seminario de Actualización Permanente del Departamento de Agricología, y ya concluyendo prácticamente nuestro treinta aniversario de haberse creado este programa educativo y que vemos que tienes mucho, mucho que, que, que caminar en esta, en este proceso. Primero de junio de veinte veintidós, y lo firma el rector y el semidora. Y te hacemos entrega de este pequeño presente. Con mucho cariño. Muchas gracias. No saben la emoción que tengo ahora. Me siento, me siento muy bien. Y estoy seguro que, que nos vamos a encontrar en el camino. Seguro estoy, ¿no? Vamos a tener todavía, ojalá, algo de cuerda para seguir, para seguir acá. Ahora vamos a entrar en la faceta de escribir, ¿no? Tener más tiempo para escribir, ¿no? Más tiempo para, para poder reflexionar, ¿no? Sobre lo que hemos estado haciendo. Que también no nos ha funcionado, ¿no? Hay que ver por qué no está funcionando, lo que no está funcionando. Pero les agradezco mucho, más que nada, su atención y que, pues, que sigan adelante. Gracias. 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 No, es muy rápido, nada más como para poner un poquito de contexto ahí en las fotografías. Yo soy el hijo del profe. Está tocando la guitarra, está corriendo, corría, bueno, corre todavía, pero me llevaba a correr y me traía el chingo. Yo acababa de salir de la cuarta torre americana y tenía condición y me traía el chingo. Otra vuelta, otros kilómetros, ya estuvo, ya me traía el chingo. La guitarra, siempre me ha gustado mucho la guitarra, cantar. La guitarra, siempre me traía el chingo. Hay muchos hermanos aquí que son sus alumnos y luego fueron mis hermanos, sus hijos. Y él los quiso mucho. Y a mí me ha gustado mucho estar con ellos también. Aprender, gracias a mi papá, pues tengo muchos hermanos. Y ustedes, pues no los conozco, pero son mis hermanos también. Le gustaba mucho, bueno, le decía que mucho tiempo en Chapingo jugó fútbol. Así fue pambolero a morir. Una pierna y una clavícula se le quedaron ahí en el pambol aquí en Chapingo. Siempre ha sido un suelo humano con mucha, mucha energía. El cotorreo también le encanta, no es cotorro a morir. Le gusta, pues, disfrutar un buen mezcalito, unas buenas chelas. Afortunadamente, yo lo he podido compartir con él también. Y ahí hay una fotito, no sé si está la primera. A ver, más adelante. Bueno, ahí están con sus amigos. El campo, el bosque, colectar, siempre ha sido una cosa que también he amado. ¿No? Hasta la guitarra. Pero es otra otra más adelante. Me van en una canoa. En una canoa. Ahí está. El famosísimo Apache. Es el que está atrás. Don Mundo. Pues también mucho antes de venir aquí se pasó mucho. Anduvo solo, paseando por la selva. Años y años. Aprendiendo. Y ambas. Es un ser valiente, inteligente. Bueno. Aplausos. Y son mejores. Y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Ese hombre eres tú, querido hermano. Felicidades. Y eso que tenga. Lo bueno es que no va a ser quito. Ya lo dijeron todos. A seguir luchando. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.